Muchas gracias por la invitación, gracias Jorge, mi amigo Jorge Fauta por ahí es el que intermedió. Muchas gracias por la invitación, gracias a todos, no vamos a perder mucho tiempo. Vamos con esta canción que dice así, un bonito bolero para recordar. Perdón, vida de mi vida, perdón, si es que te he faltado, perdón, cariñito hablado. Ángel adorado, dame tu perdón, jamás habrá quien separe tu amor, de tu amor al mío. Porque si adorarte ansío, es que el amor al mío pide tu perdón. Sí, tú sabes que te quiero, con todo el corazón, con todo el corazón. Tú eres mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión. Tú eres la dicha que me alcanza. Tú eres mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión. Jamás habrá quien se pare Tu amor, de tu amor al mío Porque sin adorarte ansío Es que el amor mío pide tu perdón Si tú sabes que te quiero Con todo el corazón, con todo el corazón Tú eres la verdad, tú eres la esperanza De mi única ilusión Es la dicha que me ha alcanzado Cuando ama, cuando ama mi pobre corazón ¡Gracias! ¡Gracias!